El cuarto caso nos lo envía Serenidad Sarmiento y Serenidad Sarmiento tiene una pregunta bien interesante. Ella quiere saber qué cantidad de votos favorables se necesitan para aprobar la realización de un trabajo que consiste en la reparación de un ascensor. Y nos explica que en su edificio se hizo una asamblea o una reunión, como ella lo llama, para presentar un presupuesto y reparar los cuatro ascensores. De 60 apartamentos que están conformados o conjunto residencial, solamente asistieron 22, 18 a favor y 4 en contra. O se abstuvieron de aprobar estas cuotas extras que eran necesarias para empezar a hacer la reparación. Y nos explica que dos meses y medio después de la reunión se envió una minuta y dónde constaba la aprobación de la reparación. ¿Cómo debe hacerse? Habría que en este caso, Trinidad, saber cómo se empezó este inicio consultivo desde el principio, este procedimiento consultivo desde el inicio. ¿Cómo fue convocada esa reunión? Se convocó válidamente. Para yo saber cómo se convocó válidamente, tengo que ir a mi documento de condominio y ver qué tiene determinado. Si el documento de condominio no dice absolutamente nada, yo me voy a la ley de propiedad horizontal y la ley me dice que yo no puedo convocar asamblea si yo no tengo la totalidad de los vecinos ahí presentes o que yo demuestre que yo he notificado a cada uno de esos vecinos fehacientemente. O sea, que yo demuestre que todos recibieron un correo, todos me acusaron recibo, a todos les entregué una invitación, la convocatoria de la asamblea, la pegué en las carteleras, hice lo propio en los avisos, en los sitios públicos, en las entradas del edificio. Y la ley también nos dice que en ausencia de esto que acabo de decir, también se puede publicar en la prensa, al menos con tres días de anticipación. Y es que esta publicación en la prensa le da el carácter de validez. Entonces se dice que una asamblea está válidamente constituida cuando ha sido publicada en prensa con la fecha de antelación que señala el artículo 24, que establece justamente que por lo menos debe publicarse con tres días de anticipación. Mínimo tres días. Entonces, si así se convocó esta asamblea y bajaron, asistieron 22 apartamentos de 66, y estamos hablando que menos del 50% de los apartamentos asistieron. Y para hacer esta reparación no tenían el foro suficiente. O sea, 22 de 60 no tenían el foro suficiente. Entonces, ¿qué había que hacer? Volvemos otra vez al documento del condominio. ¿Qué prevé el documento del condominio cuando no hay foro? Si el documento del condominio nada lo prevé, la ley de propiedad horizontal sí, y me dice que cuando no tengo el voto suficiente para aprobar una moción, una deliberación, me voy al procedimiento de consulta por escrito que llamamos nosotros carta consulta. Y en este procedimiento de carta consulta, yo vuelvo a consultarle a la comunidad por cuál de esos cuatro presupuestos están de acuerdo en votar. Y en este caso, yo voy a requerir al menos la mitad más uno, el voto favorable de la mitad más uno de los que hayan respondido. Vamos al mismo ejemplo, que de esos 60 apartamentos solamente respondieron 22. Y de esos 22, como es el caso, 14, 18 están a favor. Esos 18 que están a favor representan más del 50%. Y al yo tener las respuestas guardadas, conservadas, tengo cómo aprobar esa moción. Eso nos dice el artículo 23 y 24 de la ley de propiedad horizontal. No sé de qué manera pasaron esta minuta vía WhatsApp, porque el procedimiento al cual había que acudir era la consulta por escrito. Y la consulta por escrito debe pasarse o puede pasarse por la vía del correo electrónico, bajo alguno de los formularios que existen, como Google Form, por ejemplo, que es un instrumento estupendo para poder hacer consultas. Y evaluar de qué manera, si se hizo alguna consulta por ese servicio de mensajería interna, de mensajería simultánea y privada, cómo se hizo. O sea, hay que revisar todo el procedimiento para saber si esta decisión está bien tomada o no, y si no, volver a empezar desde el principio, porque ya entendemos que las personas no tienen interés en asumir esto. La desventaja de esto, Trinidad, es que así 18 personas de 60 decidan que van a reparar el ascensor y han cumplido con todos los requisitos de ley, eso es obligatorio inclusive para los que se hayan quedado callados, inclusive para los que no hayan asistido a esa consulta. Y eso es muy importante que la gente lo sea. El no pronunciarse y el no callarse no significa que no se va a aprobar una moción como esta. La ley prevé los mecanismos a partir de los cuales los vecinos responsables, los que sí respondan, puedan tomar decisiones en esos casos que les interesen, en esos casos comunes que les interesen. Entonces hay que tener mucho cuidado, revisar cómo se hizo el proceso de unidad, si está conforme con esto que yo estoy hablando, y si no está, pues ese proceso estaría viciado de nulidad, y se puede pedir la nulidad por ante el Tribunal de Municipio de la Jurisdicción donde se encuentra el edificio. Esta es la respuesta que podemos darte al respecto y que ya que has escrito al servicio de atención gratuita de micondominio.com.